Paul Rudd es un actor, comediante, escritor y productor de cine estadounidense. Rudd estudió teatro en la Universidad de Kansas y en la Academia Americana de Artes Dramáticas, antes de hacer su debut como actor en 1992 con la serie dramática de NBC titulada Sisters. Es conocido por sus papeles en las películas, Lulas, Romeo y Juliet, Wet Hot American Summer, Anchorman, The Legend of Rome Burgundy, The 40 Year Old Virgin, Na Act Up, Role Models, Heal of You, Man, This Is 40, The Perks of Being a Whale Flower, Anchorman 2, The Legend Continues, The Fundamentals of Kering, Mute, y The Alhom. Es conocido por interpretar a Scott Lang barra Ant-Man en el universo cinematográfico de Marvel, en Ant-Man, Captain America, Civil War, Ant-Man and the War Asp, y Avengers, en Drain. Además de su carrera cinematográfica, Rudd ha aparecido en numerosos programas de televisión, incluyendo la comedia de NBC Friends en donde interpretó a Mickey Hannigan, adicional a esto ha tenido roles como invitado en programas como, Timander y Kousam Show, Great Hop, y Parks and Recreation y ha sido anfitrión en Saturday Night Live. Rudd recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 1 de julio de 2015. Rudd nació en Pasey 8, Nueva Jersey, en una familia judía. Su padre, Michael Dadd, fue un guía turístico histórico y exvicepresidente de Transworld Aiglines y murió de cáncer en 2008. Su madre, Gloria Irene, era gerente de ventas en la estación de televisión KCMOTV en Kansas City. Sus padres nacieron en Inglaterra, su padre era de Ayoade y su madre de Surbiton, ambos en Londres. Los padres de Herade eran descendientes de inmigrantes judíos asíkana así que se mudaron a Gran Bretaña desde Rusia, Bielorrusia y Polonia. El apellido original de la familia de su padre, Rudnitsky, fue cambiado por su abuelo a, Brad, y el apellido de la familia de su madre era originalmente, Goldstein. Brad tenía un estatus de Bar Mitzvah en Ontario, Canadá. Al crecer, le encantaba leer los cómics británicos, de Beano y de Dandy, los cuales le enviaría su tío en el Reino Unido. Cuando tenía 10 años, la familia de Rad se mudó a la anexa, Kansas. Su familia también pasó tres años viviendo en Anaheim, California, debido a la ocupación de su padre. En el área metropolitana de Kansas City, Rad asistió al Brad Moore Jr. y se graduó de la secundaria en el Showni Mission Westig School durante la promoción de 1987. Rad asistió a la Universidad de Kansas, donde se especializó en teatro. Fue miembro de la Fraternidad Sigma Nu en esa universidad. Estudió en la Academia Americana de Arte Dramático en Los Ángeles con su compañero actor Matthew Lillard. Rad pasó tres meses estudiando teatro jacobeo en la Academia de Drama Británica Americana con sede en Oxford, Inglaterra. Mientras asistía a la Escuela de Actuación, Rad trabajaba como disc jockey para el bar Mitzvah. Después de graduarse, trabajó en múltiples lugares, incluyendo su trabajo en la carnicería de jamones de la Jala de Eham Company en Overland Park, Kansas. Rad hizo su debut como actor en 1992 con el drama televisivo Seastars, donde interpretó a Kirby Quimby Filby. En 1994, apareció en Wild Oats durante seis episodios. Rad dejó la serie Seastars en 1995 para aparecer en la película de comedia Clulas con Alicia Silverstone. También apareció en Halloween, The Curse of Michael Mears, William Shakespeare's Romeo y Juliet, The Locusts, Overnight Delivery, The Object of My Affection, y 200 Cigarettes. Formó parte del elenco de la película The Side of House Rules de 1999, en donde recibió una nominación al Sindicato de Actores de Cine por Mejor Actor de Reparto en una película. Interpretó al agente del FBI Ian Curtis en la película de acción de 2000 de Benny Chan, Jenny Griega Caps. En 2002, fue elegido para la comedia Friends como Mickey Hannigan, en donde se casa con Poe Bebafai, interpretada por Lisa Kudrow. En 2006, apareció en varios episodios de Reno 911, como, Guy Harry Coulth, un entrenador de una clase de la maas, y luego interpretó a un narcotraficante en la película Reno 911, Miami. Actuó como estrella de rock de los años 90 interpretando a Desmond Fellows, en la serie de televisión Baraánica Mars, en el episodio de 2007 titulado, The Basement Tapes. El año 2004 marcó el comienzo de su trabajo con el director y productor Yad Apatau, primero en la película Ang Carman, The Legend of Ron Burgundy donde interpretó a Brian Fantana, y actuó junto a con Esteve Carell, David Kegnar y Will Ferrell, y fue producida por Apatau. Nuevamente en el año 2005, trabajó en otra película dirigida por Apatau titulada The 40 Hero Old Virgin, en donde actuó con Concarell y Seth Rougan. Posteriormente trabajó con Apatau en Naatap en 2007, donde interpretó a Pitt, un esposo frustrado asado con el personaje del Slimane. En esa película, coprotagonizó con Hasson Seagall, Johna Hill, Seth Rougan y Jai Berassiel. También fue el narrador de la edición de 2007 de la serie de documentales deportivos Hard Knocks, centrándose en su equipo favorito, los Kansas City Chiefs. Pratt apareció como John Lennon en la película de comedia Walk Hard, The Duycock's Story en 2007, y como un instructor de surf adicto a las drogas en la película dirigida por Nichola Stahler titulada Fargetting Sarah Marshall en 2008, en donde volvió a actuar junto a Hasson Seagall y Johna Hill, y ambas películas fueron producidas por Apatau. Pratt apareció como Camille sin acreditar en Heroin y Bridesmaids. En 2012, protagonizó y también coprodujo con Apatau la película One Underlast, la cual coprotagonizó con Jennifer Aniston. Protagonizó la película de comedia This Is 40 con Leslie Mann, un spin-off de Na'Haktad, que fue dirigido y producido por Apatau. Repitió su papel de Brian Fantana en 2013 en Ang Carman 2, The Legend Continues. En 2007, protagonizó The Oinohayo y The Ten con David Wayne y Michael Sioux Oulta respectivamente, y luego en Oubar Her Dead Body con Eva Longoria al año siguiente. En su comedia, la cual también escribió, Role Models, el y su coprotagonista Sioux William Scott interpretan a vendedores de bebidas energéticas obligados a realizar servicios comunitarios en un programa de tutoría infantil. En 2009, Rad apareció nuevamente con Hasson Seagal en Heal of the Human, donde él y Seagal interpretan a amigos que se unen por su amor compartido por la banda de Rock Rassier. Tanto Rad como Seagal son fanáticos de la banda. También en 2009, Rad CEO creó la serie de televisión Party Down con Yonen Bomb, Rob Thomas y Dan Ezharie. Prestó su voz para la película animada por computadora de Drian Borgs titulada Monsters vs. Aliens. En 2010, Rad actuó por segunda vez junto a Esteve Karel desde The 40 Year Old Virgin, para la comedia dirigida por J-Rose, Dinner Force y Max. En 2012, tuvo un papel secundario en el drama adolescente de Perks of Being a Whirlflower, interpretando al S.R. Anderson, el maestro de Charlie E., interpretado por Logan Lerman. Protagonizó la comedia dramática de 2011 Aurydia Zbradar con Elizabeth Banks, Showy de Isianel y Emily Mourtamar. Fue la quinta película que Rad protagonizó con Elizabeth Banks. Él había aparecido previamente con ella en Wet Hot American Summer, The Buster, The 40 Year Old Virgin y Role Models. En 2012, Krad firmó para aparecer en cuatro episodios de Parks and Recreation de NBC como Bobby Neuport, un candidato para el consejo municipal y rival del personaje de Amy Poehler y Leslie Knope, un papel por el cual ganó un premio de la crítica televisiva a la mejor estrella invitada en una comedia. En 2014, comenzó a proporcionar voces en off para comerciales de televisión de la empresa Yunda. También ha puesto su voz para las grabaciones de audiolibros de los libros de E.on Hyman, The Areas of My Expertise y More Information Than You Require. El 19 de diciembre de 2013, Rad fue confirmado oficialmente como protagonista de la película de Marvel de 2015 Ant-Man, en donde interpretó a Scott Lang barra Ant-Man. Rad repitió su papel en Captain America, Civil War, así como en la secuela de Ant-Man de 2018 titulada Ant-Man and the Wasp, en donde también participó como CEO escritor. Rad retomó su personaje nuevamente junto a Iván Yalin Lili en Avengers, Endgame. Rad retomó su papel Andy de la película Wet Hot American Summer en la precuela de Netflix titulada Wet Hot American Summer, First Day of Camp, junto a un elenco compuesto por Bradley Cooper, Amy Poehler y Elizabeth Banks, todos repitiendo sus papeles de la película de 2001. En 2016, apareció en la película de comedia dramática The Fundamentals of Kering, junto a Selena Gomez, y prestó su voz a las películas animadas de The Little Prince y Sousy Party. Rad también fue elegido como el protagonista de The Catcher was a Spy, interpretando a Moe Berg, un receptor de los Medias Rojas de Boston en la década de 1930. Apodado, El Profesor, Berg hablaba varios idiomas, evitaba el contacto social con los miembros del equipo y se unió al OSS durante la Segunda Guerra Mundial. Rad también ha aparecido en obras de Broadway, la primera fue The Last Night of Ballyhoo como Joefa Arcas en 1997. Al año siguiente apareció en Twelfth Night con Kira Sejuic y Max Wright en el Lincoln Center Theater. En 2006, apareció en la producción de Broadway de Richard Grimberg Three Days of Rain con Bradley Cooper y Julia Raabartz en el Teatro Bernard Jacobs. En 2012, Rad apareció en la producción de Broadway de Craig Wright Grace en el Courte Theater. En 2003, Rad se casó con Julie Yeager, a quien conoció poco después de trabajar en Clulas en la oficina de su publicista donde trabajaba Yeager. Tienen dos hijos, un hijo, Jack Salavan y una hija, Darby. Pratt es fanático de los Kansas City Royals de MLB y de los Kansas City Chiefs de la NFL, y narró la temporada de 2007 de Hard Knocks de HBO sobre ellos. Pratt recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 1 de julio de 2015. Develó la estrella número 2554 en la franja de placas del Boulevard de Hollywood. En esa ocasión, Pratt dijo, recuerdo que era un niño y caminaba por este boulevard y leía los nombres y pensaba en lo que pensaban tantos millones de personas, que es, ya sabes, y ese quién es. Pratt es partidario de la Asociación de Tartamudeo para Jóvenes, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los jóvenes que tartamudean. Fue el anfitrión del sexto beneficio anual de Bolo Solestar de la organización el 22 de enero de 2018. Pratt comentó para la revista Vanity Fair que se convirtió en un defensor de la tartamudez de la conciencia después de interpretar a un personaje que tartamudea en una obra de teatro. Pratt también es fundador de la organización benéfica The Big Slick, un evento deportivo centrado en celebridades que se celebra en Kansas City cada junio para apoyar los trabajos del Hospital Children's Mercy de Kansas City. Desde 2014, Ratt y su compañero actor Jeffrey Dean Morgan han sido copropietarios de la tienda Samuel Sweet Shop, una tienda de dulces en la ciudad de Rheinbeck, Nueva York, la cual salvaron de ser cerrada después de que el dueño anterior, un amigo suyo, muriera repentinamente. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.